Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. ¿Despedida? Importante rostro de TV y le diría adiós al canal. Aseguran que importante rostro de TV y dejará el canal, dejando a todos sorprendidos. ¿Fue despedida o una decisión personal? Durante la edición del viernes 30 de agosto del programa, que te lo digo, Paula Escobar reveló una información inesperada, la posible salida de Patti Maldonado de TVI. Aunque inicialmente estaba investigando sobre la reunión entre Raquel Argandoña y que el Calderón, esta noticia le llegó de manera imprevista. Paula Escobar, sin estar completamente segura de la veracidad de la información, pidió a Luis Sandoval que contactara directamente a Patti Maldonado para confirmar los humores. En un principio, Maldonado se mostró reticente a responder, pero luego accedió y dio una respuesta que dejó a todos en duda. Yo, querido Luis, me voy de vacaciones este domingo, y estos días me servirán mucho para pensar, ok. Que pasen unas hermosas fiestas patrias. Esta respuesta deja en incertidumbre la permanencia de la panelista en tal cual, al menos hasta su regreso de vacaciones. A pesar de ello, Paula Escobar recibió más antecedentes que apuntan a un posible cambio en la carrera de Maldonado. Escobar informó que, según una fuente cercana, Patti Maldonado estaría evaluando un nuevo proyecto televisivo que la alejaría completamente de TVI y de sus actuales compañeros. Una fuente cercana a Patricia Maldonado me informa que está evaluando un proyecto televisivo que se le está ofreciendo. Lejos de Raquel, lejos de Marlén, lejos de Viñuela, lejos de TVI, agregó Escobar, dejando entrever un posible giro en la carrera de la polémica figura televisiva. ¡Gracias!